Dentro de los fenómenos de la radiación, existen las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Sin embargo, dentro de la radiación ionizante como tal hay que hacer una clara diferencia entre lo que son materiales radioactivos y los equipos generadores de radiación. En pantalla les estoy mostrando equipos generadores de rayos X que son usados sobre todo en el sector de la salud, sin embargo no son exclusivamente de la salud, también hay otros sectores y otras aplicaciones diferentes a la salud. Aquí vemos pues a un paciente que puso su pie de izquierdo en la bandeja o en la placa y le están tomando una radiografía. Aquí tenemos otra serie de equipos también para radiografía de tórax y demás. Entonces aquí no hablamos de que aquí hay material radioactivo, no, aquí hablamos de que hay fuentes generadoras de rayos X, fuentes generadoras de radiación. En Colombia, por ejemplo, todo esto lo supervisa la Secretaría de Salud Departamental, pues de cada departamento, vale la redundancia, entonces donde esté ubicada la empresa que tenga esos equipos, tiene que notificar y tiene que cumplir una serie normativa asociada al uso de esos equipos de manera segura. Tiene que tener un licenciamiento, debe tener una autorización, debe hacerse de dosimetrías a los trabajadores, las paredes deben ser plumadas, debe tener una cantidad de requisitos de protección y esta empresa debe contar con un documento llamado un programa de protección radiológica, debe hacer unos exámenes médicos específicos, las personas que operan esos equipos deben tener dos periodos de vacaciones, tienen incluso un derecho a una pensión especial de vejez. Entonces tiene una serie de documentación y sobre todo un trámite de licencia y esos equipos tienen que estar registrados, es decir, las Secretarías de Salud del departamento donde están ubicados deben estar informados de los equipos, el número de serie, el tema del mantenimiento, hay que tenerlo muy claro, porque si no se hace eso, los operadores pueden verse afectados por ese tipo de radiación. Los pacientes van a recibir la radiación porque para eso se compraron, para generar una radiación, un diagnóstico del paciente. Sin embargo, dentro de lo que estamos hablando aquí en este video es el tema de la protección al trabajador, entonces el trabajador que esté cerca a sus equipos puede utilizar un delantal plomado, o guantes plomados, o gafas plomadas, eso depende del proceso de radiación. Los equipos deben tener un mantenimiento y, como les decía, la Secretaría de Salud del departamento tiene que hacer visita para verificar todas las condiciones de seguridad. Los operadores de esos equipos pueden utilizar unos docímetros, que tienen como objetivo evidenciar la dosis que recibe durante todo un mes de trabajo. Por otro lado están los materiales radioactivos. Los materiales de radioactivos se clasifican en función de su actividad, es decir, como de la fuerza que ellos tienen para generar radiación. No es lo mismo hablar de un equipo generador de rayos X a un equipo o a una fuente mejor radioactiva que generan partículas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien manipula una sustancia química que expende radiación, la única manera de verificar si está contaminada todavía la persona superficialmente es haciéndole una medición con unos equipos detectores de esas partículas, de neutrones o protones, etcétera, etcétera. Pero aquí ya no estamos hablando de un equipo generador de rayos X, sino de una sustancia química que puede liberar partículas radioactivas y uno puede quedar contaminado. A la ropa se le puede contaminar. Muy diferente a cuando uno opera un equipo de rayos X donde los rayos X no te contaminan la ropa ni la piel, nada. Simplemente usted se irradió y listo, ya recibió una dosis de radiación, pero eso no queda en la piel. En cambio, cuando manipulamos un material radioactivo, plutonio radioactivo, uranio, etcétera, sí quedamos contaminados con ese material. En la fotografía a la izquierda vemos un sitio donde se almacenan los materiales radioactivos. Normalmente son cavernas a mucha profundidad porque estos materiales duran muchos años emitiendo esa radiación, liberando energía, energía que es dañina para los seres humanos, porque eso causa cáncer. Y en la otra fotografía vemos unos técnicos limpiando con agua y con jabón un piso que quedó contaminado porque allí hubo material radioactivo. Entonces, fíjense la diferencia entre hablar de rayos X, que hay radiación, en comparación a hablar de material nuclear o material radioactivo. En las plantas de generación de energía que trabajan con reactores nucleares, aquí no tenemos rayos X, ni rayos gamma, ni rayos beta. Aquí lo que tenemos es material nuclear que pone una serie de reacciones físicas, genera alta energía y eso nos sirve para mover unas turbinas y también generar vapor y luego finalmente generar electricidad. Entonces, en estas plantas el peligro es que haya acumulación de material radioactivo, por ejemplo, uránio, que es un material altamente radioactivo. Pero ese uránio no dura toda la vida, luego hay unos desechos que hay que sacar y estarlo renovando permanentemente. Entonces, cuando hablamos de material radioactivo, tenemos que entender lo que es la vida media. La vida media es el tiempo, básicamente, que ese material radioactivo va a comenzar a perder esa fuerza que tenía de generar partículas. Una sustancia radioactiva se caracteriza porque tiene una actividad y esa actividad está asociada a los isótopos radioactivos. Hay productos químicos que son muy inestables. Por ejemplo, el helio 5, su vida media solamente es de 2 por 10 a la menos 21 segundos, o sea, nada, ni un segundo alcanza y ya ese isótopo helio 5, que es radioactivo, se va a convertir en su isótopo estable, que es el helio normal, el que vemos en la tabla periódica. Pero, por ejemplo, el uranio 235 y el uranio 238 tienen una vida media altísima, es decir, se demoran demasiados años en volver a su isótopo estable. Entonces, cada isótopo radioactivo tiene una vida media completamente diferente. Para medir la radiación por materiales de ese tipo, pues hay que utilizar otro tipo de equipos, no nos sirve los dosímetros, sino que los utilizamos unos equipos de lectura de actividad, los cuales me van a medir los REMS, por ejemplo, que hay en una superficie, en una camisa, en una pared, en un piso, etcétera, etcétera. Entonces, que eso es lo que hacen todos los días los técnicos que trabajan en las plantas nucleares. Todos los días ellos se miden la radiación al ingresar y al salir de la planta para descartar cualquier tipo de contaminación, porque si mi ropa está contaminada, llego a la casa a contaminar a los miembros de mi hogar. Entonces, cuando hablamos de material nuclear, estamos hablando de subida media, que ya se va perdiendo más o menos gráficamente de esta manera, pero mientras hablamos de equipos de rayos X, ahí no hablamos de vida media.